Hay otra complicación, no solo en la insuficiencia respiratoria o el compromiso alveolar que hemos aprendido en estos casos de neumonía COVID y es, yo no lo llamaría, hay autores que también están en la discusión, ¿es embolia pulmonar o es trombosis pulmonar? ¿Qué diferencia habría entre una y otra? Si es embolia, significa que lo que se está embolizando ha partido de otro punto que es ajeno al pulmón. Ya, y trombosis pulmonar, ¿qué sería? La trombosis es la formación del trombo en el sitio que se encuentra. Claro, muy bien, ¿no? Exacto. Yo soy más partidario de la trombosis pulmonar, ¿no? Por la magnitud que van a ver del compromiso. Porque, a ver, ¿no? Solo por lógica, un émbolo realmente es único, ¿no? No es que un émbolo se parte en múltiples, o sea, se va partiendo, ¿no? Como un, qué sé yo, un cometa, un meteorito, poco a poco, conforme va pasando la atmósfera, ¿no? Ya estamos a través de una circulación, ¿no? Si sale de un lugar, es un solo coágulo, ¿no? Y se va a un solo sitio. Eso sería un émbolo, o un embolia. Ahora, el émbolo puede ser grande, gigante y producirte, decir, una muerte súbita, porque se enclava en el tronco de la pulmonar o en una de las ramas. Pero, cuando es múltiple, es poco probable que sea embolia, ¿no? Pues, estas son, perdón, imágenes de microscopía de las primeras autopsias que se hicieron en España, ¿no? Sobre, entre los pacientes que fallecían, ¿no? Y, sorprendentemente, además del daño alveolar, ¿no? Que ya es conocido, encontraron trombos en varios vasos de mediano tamaño. Miren, desde febrero, publicado, ¿no? Ya entre marzo y abril en Alemania, describieron 80 casos de necropsias también. La edad es mayor, ¿no? 52 a 96 años, gente que falleció por el COVID, promedio 80 años. Miren, un IMC no tan elevado, en promedio, solamente el 40% tenía sobrepeso u obesidad. Y, si bien el 71% tenía neumonía, encontraron 8 casos de embolia. Ellos lo llamaron embolia, ¿no? En ese momento, ¿no? No teníamos el conocimiento, ¿no? De poder diferenciar si esto era embolia o trombosis. En arterias pulmonares se causaron la muerte. Y, además, 9 casos de embolia periférica o de trombosis periférica. En total, fueron 21% de estos casos que fallecieron. Y 40% de pacientes tenían trombosis venosa profunda. Entonces, es un porcentaje importante. Y esto es de ese mismo artículo de fotos, ¿no? Acá, esta es una vena periférica del miembro inferior. Acá se ve el coagulón. Dentro. Y esto es la circulación pulmonar, miren. No es solo un trombo. Son varios. Y en varias ramificaciones. Y no solamente es un coágulo, ¿no? O circular. Miren, es un coágulo... Parece un rosario, un cadena, algo así. Claro, es como que se ha formado ahí, ¿no? Y ya esté comprometido toda esa circulación, ¿no? O sea, son múltiples y son grandes. Esto no es que un coágulo gigante se haya alargado. O sea, haya llegado ahí y justo se haya alargado. Se ha estado formando ahí. Y esto ya es la macroscopía, ¿no? Ven acá varios, varias zonas de infartos pequeños. Sí. Alargados también, ¿no? Alargados, ¿no? ¿Y por qué les pongo esto, no? Porque el clásico hallazgo de trombosis o embolia pulmonar, perdón, pre-pandemia, pre-COVID, eran coágulos grandes, que podían ser grandes, pero en forma, tipo un émbolo, pues, ¿no? Como algo circular, lomboideo, boideo, y forma similar, ¿no? Ahora, que después de ese trombo, pero de esa sola ramificación, ¿no? Póngase de acá. Se dispare a esa misma circulación más abajo, es otra cosa. Pero estos son en, bueno, este es un solo pulmón, ¿no? Pero esto es en varias circulaciones, no es en una sola, ¿no? Claro. Y son alargados, porque si fuera, ojo, ¿no? Si fuera un trombo de acá, que se rompió, sería pequeño, ¿no? Sería circular, pequeño, distal, ¿no? Pero este es alargado. Este es alargado y el que vimos acá también, ¿no? Son alargados. Entonces, teniendo esto en mente, yo es que debo ir a ver o a buscar mi imagen de tomografía. Pues volvemos de nuevo a la imagen normal de una tomografía, aunque esto es de ventana pulmonar, ¿no? La que les puse hace un rato. Esto es de otra bibliografía que describe en varios casos de embolismo pulmonar. Este es un paciente varón, ¿no? 27 años con neumonía, con 10 días de síntomas. ¿Qué les llama la atención ahí? Esta es la ventana pulmonar. Hay múltiples opacidades en vasculatura pulmonar que son más densas que el resto de la vasculatura. ¿Puedes señalarla? Sí. Por ejemplo, acá o aquí. A ver, en ventana pulmonar, les dije hace un rato, solamente nos sirve para ver el tamaño de los vasos. Puntualmente nos sirve para ver el parénquimo. Lo que estamos viendo acá probablemente sean superposiciones de parénquimo infiltrado con ramificaciones de las arterias pulmonarias. Ya. Ya, pero más o menos con lo que has notado allí, ¿qué sí podrías decir que hay acá en esta...? Que la pulmonatura está engrosada también. Claro, ¿no? Acá está engrosada, engrosada, engrosada. Y se llega hasta... Esa patria mantiene, ¿no? O sea, la mayoría de los casos que hemos estado viendo, al menos hoy día, ha habido ese patrón vascular, ¿no? De engrosamiento de toda la rama vascular hasta la periferia. Y bilateral, ¿no? Y bilateral, y lo bueno. Y bueno, muy aparte del tema parénquimal, ¿no? Que acá se ve la reticular, por acá, el mililado poco, etc. Aún sin tanto compromiso pulmonar se ve el compromiso vascular. Claro, entonces vamos a la imagen mediastinal que observan allí, aunque ya está señalado, ¿no? A ver, comencemos acá. Esto es la circulación. Acá no lo han medido, pero esto está grande. Esta es la arteria pulmonar o la rama pulmonar derecha. Está dilatado. Y acá seguimos. Siempre debe ser así, todo, ¿no? Todo blanco, todo blanco, todo blanco. Y acá, no sé si ven, la de opacidad. Con una imagen de sustracción alargada, ojo. Acá hay otra, que está señalándola también, alargada. Y acá también hay otra, alargada. Y acá hay múltiple. Ahí, ahí es. Acá hay múltiple. Ajá. ¿Sí? Obviamente esto produce obstrucción de la circulación pulmonar. Obviamente esta parte digital, si bien puede estar ventilada, no está perfundida, por lo tanto va a haber más hipoxemia. ¿Y qué va a haber hacia arriba? Hacia arriba del trombo, ¿qué va a haber? Si la sangre no puede pasar. Claro, va a haber congestión pulmonar, aumento de la presión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Claro. Hipertensión pulmonar. Por eso es que se dilatan las arterias. Porque hay trombos distales. Y como son múltiples, en conjunto, hacen una presión mucho más elevada, que se va traduciendo hasta, inclusive llegar a producir falla de ventrículo derecho. ¿Qué se puede traducir? ¿Así? Depende. Obviamente si tú no le pones anticoagulante, va a ser una falla aguda. Bien. Porque son coágulos. Son coágulos múltiples. Y son múltiples. Doctor, una pregunta. ¿Se ve usualmente hipodenso? Porque creo que no había visto coágulos en tomografía, a menos que sean ya bien groseros, no bien grandes. ¿Se ven usualmente así en esta ventana o las puedo ver en otro tipo de imagen? Por ejemplo, ¿no? Si existe la posibilidad de que yo vea una hipodensidad en ventana pulmonar, en vasculatura y sospecha, ah, ¿esto es un coágulo? No, 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 no. Solo es en esta, ojo, solo es en ventana mediastinal y en angioten o tomografía con contraste. Sin contraste vas a ver lo mismo, dilatación nada más. Tiene que ser con contraste para que veas efectivamente el contraste de la sangre con el coágulo. El concepto, el paradigma anterior que se tenía de embolia pulmonar era por acá, ¿no? Ocurría por acá, por acá grande y coágulos mucho más. No sé si habrán visto imágenes en alguna charla de embolia. Creo que también yo presenté un caso de embolia pulmonar. Se ve todo negro, pero circular acá, que sí efectivamente puede disparar, pero esto es al contrario. Se forman los coágulos de manera distal. Yo diría inclusive periférica que acá no vamos a poder verlo. Porque acá, ¿por qué no sigue? Probablemente porque hay un trombo también, ¿no? La circulación. Acá también, ¿por qué no sigue? Porque el coágulo está acá, ¿no? Y son varios, varias zonas, varias zonas que generan hipertensión y acá se ve dilatado. Este es otro caso, paciente mayor ya, ¿no? Tiene cambios enfisematosos, probablemente ya antiguos, ¿no? Pero desarrolla también neumonía COVID. Solo con dos días de enfermedad le hacen esa tomografía que les llama la atención. Tiene todo lo que hemos visto, ¿no? Tiene las consolidadas, tiene el patrón de virus merilado, tiene el crazy baby. Y... Reticular también. Sí. Y por acá también vaso, ¿no? Sí. Por acá, más o menos. Y esta es la ventana mediastinal. Más que todo a nivel periférico. Ah, wow. Sí. Acá ven coágulos periféricos. Esos coágulos. Si yo solamente veo hasta acá, puede decir que no hay embolia pulmonar. Yo tengo que buscar esto. Tengo que buscar. Y esto también, ¿no? Este es más evidente. Y se comprueba lo que vieron en la necropsia, en la autopsia, ¿no? Son coágulos alargados. Y muy probablemente por acá siguen, solo que acá ya el contraste ya no llega, pues. No llega. O sea, no es que el coágulo sea... Ojo, ¿no? No es que el coágulo sea de este tamaño, nomás. Todo esto no está ventilado. No está perfundido, perdón. Y eso genera más hipoxemia. Solamente el problema parenquimal. Acá, como ven, es un compromiso parenquimal no muy severo, pero tiene una trombosis casi llegando a la primera rama de la arteria pulmonar derecha inferior, ¿no? Y acá la superior, ¿no? Porque acá es bilateral, ¿no? Como ven acá. Es como si yo estuviera tapando toda esta arteria superior. Acá también no sé si ven, aunque no lo señala la biografía, como que más... Miren esta circulación, este vaso está más o menos regular y acá está irregular, inclusive muy adelgazado, ¿no? Esto podría hacer que sean coágulos pegados a la pared, ¿no? Que no... Que estrechan la luz arterial, ¿no? Ajá. No se ve como que homogénea esa línea. Claro. O sea, es arterial. Como dije... Claro, creo que tú dijiste rosariado, o Dorothy, en la necropsia, ¿no? Igual acá, ¿no? Similar. Entonces, si bien no vemos el coágulo acá, de manera indirecta, acá puede haber múltiples trompos, ¿no? Que empeoran la hipoxemia del paciente. Disculpe, una consulta. Y este... O sea, ¿en los pacientes que llegan normalmente les solicitan también que sea una tomología con contraste o...? Lamentablemente, no era hasta que empecé a leer esto y empezamos a pedir en el hospital. Solo no se pedía sin contraste, ¿no? Pero a partir de julio, agosto, se empezó a pedir con contraste y nos encontrábamos con algunos casos de esto, ¿no? Pero ahora estamos volviendo donde ya hubo, ¿no? No solamente por la nueva curva, sino porque de nuevo no se aprendió lo de la ola pasada que están pidiendo tomografía sin contraste, ¿no? ¿Y esto nos ayudaría que se pueda iniciar con tratamiento anticoagulante? Todos ingresan con anticoagulante profiláctico, pero vamos a discutir eso un poco más adelante. Y este es un tercer caso de España, un paciente que ya estaba en la UCI, 68 años, con un dimeroden 4. Y acá ven un coágulo pequeño en el corte axial y acá también un coágulo pequeño en el corte coronal. Pero indirectamente también pueden ver ramificaciones irregulares, pero que aunque no podamos ver o discernir el trombo, esto no es normal. Y acá peor, ¿no? Es el ahí, es clarito. No hay, no están ramificaciones, ¿no? Entonces, los radiólogos quieren encontrar el coágulo para decir que tiene trombosis pulmonar. Pulmonar, lamentablemente. Y ojo, no es solamente que los tenga que ver así, no es que yo paso la imagen y brota, ¿no? Sino que yo tengo que jugar con el contraste. Porque si esto tiene mucho color blanco, esto se va a perder, ¿no? Claro. Tienen que bajarle el contraste a la imagen. Esa es la tomografía, como les dije, ah, del 19, perdón. Cuatro días después todavía. Acá sí yo he medido el tronco de la pulmonar y la rama izquierda de la pulmonar. Si ven, acá no lo he medido, pero también está más dilatada que el mismo tronco. Está más grande. No debería ser así, ¿no? El tronco debe ser más grande y las ramificaciones deben ser más delgadas. Y acá inclusive más, acá sí lo he medido, más 22, ¿no? Hay diferente, hay poca, perdón, bibliografía que te dice el número de milímetros exactos para definir normalidad, ¿no? La que he encontrado es que el tronco debe ser 20 y las ramas deben ser 17. Por los dos lados, sobrepasan. Esto quiere decir, ojo, no es que tenga un trombo, sino que tiene hipertensión pulmonar. Si está dilatado esto, obviamente, si es más, es peor, es que tiene hipertensión pulmonar. Ahora tenemos que investigar por qué tiene hipertensión pulmonar de lo que hemos detectado en la tomografía, ojo, ¿no? Porque también puedes hacer un ecocardio, pero creo hace tiempo que no se hace ecocardio en pacientes COVID, ¿no? Entonces, esto es el angiotep, ¿no? Ojo, ¿no? Esto es que yo he jugado con el contraste para poder discernir mejor las imágenes en la circulación. Ahí ya pudieron ver algo. ¿Le llamó la atención algo? Sí, el que había esto de acá. ¿Ya? Sí. A ver. Acá hay dos circulaciones, ojo. Esta es la circulación de la vena pulmonar. Y esta es la circulación de la arteria. Lo que tenemos que ver porque lo que pinta es la circulación de la arteria pulmonar. Entonces, tenemos que seguir desde el tronco, y acá ya confirman, ¿no? Que está más dilatado la arteria derecha que el tronco mismo. Entonces, tiene que seguir las ramificaciones. Doctor, ¿y esta zona, también acá hay una diferencia de densidad? Claro, claro. Es difícil, como te digo, ver a diferencia de las imágenes de afuera. Claro. Porque los cortes son muy amplios, ¿no? Efectivamente, acá no es normal, ¿no? Acá hay contenido dentro. No pacifica todo, pero no es normal. Y tenemos que seguir, ya. Vayamos solo al lado derecho primero, y luego vamos a la izquierda. Todas las ramificaciones deben ser de este contraste. Y todas deben seguir, deben verse blancas. ¿Qué pueden ver allí? No sé si es por el corte, pero también se, o sea, como que se interrumpe la... Claro, también se interrumpe, ¿no? O sea, del contraste, ¿no? Eso era un signo antes, ¿no? Que era de embolia pulmonar, ¿no? Que se amputa, ¿no? La arteria pulmonar. Entonces, si súbitamente debe pasar y se corta, tenemos que empezar que algo lo está obstruyendo, ¿no? Se ven varias amputaciones, efectivamente. Y lo otro que se ve es, nuevamente, vean este contraste, el color, y vean la circulación basal. Ahí ya se va perdiendo. Se va perdiendo. A ver, vamos a seguirla. Esta es la circulación, blanca. Esta es la misma. Esta es la misma. Ya está gris. Y acá ya no se ve, ¿no? Y ahí se pierde. Claro. El lado izquierdo. A ver. El lado izquierdo, acá se ve irregularidades, como los areados también. Sí, también. Acá se ve un poco mejor la división, ¿no? Pero acá también, inclusive, podría ser una amputación. Sí, porque la división no es, o sea, como, o sea, no es homogénea. Acá vemos también, o que puede ser por el corte. Y los vasos engrosados, ¿no? Que es lo que veíamos en las primeras tomografías, ¿no? En las ventanas pulmonares. Y nuevamente se pierde el contraste en las arterias distales. Acá regresa un poco. Ah, no, yo estoy regresando a la imagen. Pero creo que en este corte coronal se ve mucho mejor. Ahí ven. Ahí yo ya lo he señalado, ¿no? Esta es la circulación. Este es un rama posterior y acá está. Y ahí se ve mejor, ¿no? Se ve el contraste y acá no llena nada, ¿no? Irregular, muy irregular. Ven como en sacavocado inclusive, ¿no? Acá en el derecho también había, pero no lo he señalado. Similar, ¿no? Lo mismo por acá. Y en la parte superior también. Eso no es normal, ¿no? Hay gente que quiere ver el, como les digo, el trombo negro para decir que tiene, por más que tenga dímero de enquim. Y como que corta la circulación también. Y en sagital, esta es la aorta, esta es la izquierda, la rama pulmonar izquierda. La inferior, que es la que está más trombosada. Y estos troncoábulos son irregulares, muy irregulares. Lo cual para mí también sugieren que se han formado allí, ¿no? amputaciones. Pues siempre por encima, ¿no? De una obstrucción se genera hipertensión, se genera aumento de las presiones. Si eso se traslada al corazón que de por sí está taquicárdico, te genera insuficiencia derecha también. Y a pesar, y ojo, esta es otra cosa que se ha aprendido y vamos a ver un artículo más adelante, que esto lo hacen a pesar de profilaxis antigua, ¿no? Que es 40 miligramos de NOXA cada 24 horas. Eso ya no sirve para prevenir estos cuadros de trombosis en COVID, ¿no? Entonces, este es un artículo de mayo de Austria. Igual, ¿no? Estudiaron a 11 pacientes, creo, sí, que habían fallecido. No a todos le tomaron dimerode, pero miren, variables, ¿no? Estas son otras unidades, microgramos por litro. En nuestras unidades es entre mil, ¿no? La sería 15, 1.3, 3.5, 3.9, 0.4, miren, bajo, 1.01, 6.5. Y algunos llegaron ese mismo día y fallecieron. Algunos se cuidaron un poco más de tiempo. A adultos mayores, en promedio de 80 años, hallazgos patológicos. Y miren, de los 11 tenían trombosis y los 11 tenían el fisema. Y en el corazón había fibrosis, había hipertrofia miocárdica. Yo deduzco que es por la tachicardia que tienen o también deben atender, no recuerdo cuántos hipertensos eran. Son adultos mayores también, ¿no? Pero esto es, miren, desde esa época, ¿no? De febrero, marzo, mayo, abril, se sabe que hay trombosis pulmonar. Pero si nosotros queremos esperar, ¿no? a que hayan estudos doblecidos controlados de 10.000 pacientes para hacer algo, la gente va a seguir muriendo de esto, ¿no? Hablo de trombosis, que sí se puede tratar. Este es otro estudio de febrero en el cual dividían, ¿no? Sobrevivientes de no sobrevivientes. Y encontraron diferencias en el DIMEROD. Los que sobrevivían tenían menos DIMEROD que los que no sobrevivían. La diferencia, y miren, dos solamente, con 15 peor, no tan mayores, ¿no? Miren, 64 años, ¿no? Uno podría decir 80 años como en la serie anterior se van a morir, ¿no? O están inmóviles, están postrados, ¿no? Pero 64 años y gente más joven hemos visto que hacen trombosis pulmonar, ¿no? Este señor, 56 años, ¿no? Y es lo que se veía, ¿no? Este es un de junio ya una revisión de varios artículos publicados hasta esa fecha, ¿no? Entonces, algunos estudios decían que los DIMEROD eran 20, 2, 5, 4, 2, 3, para decir que hay más severidad de enfermedad, ¿no? Pero otros estudios decían, miren, 0,5 versus 0,2, 0,4 versus 0,2. O sea, no, no eran tan altos. Pues, ¿a quién le hacíamos caso? ¿O a quién le hacemos caso? Este es otro estudio de abril en el cual lo que quiero que vean es cuántos tenían profilaxis, ¿no? Miren, los que hicieron embolismo pulmonar, bueno, ellos lo llaman embolismo pulmonar y los que no hicieron. Miren, paradójicamente, los que hicieron trombosis pulmonar tenían mayor profilaxis, 80% de los que no hicieron. Acá los dímeros eran más elevados, ¿no? 5 hasta 20, ¿no? Pero el mayor porcentaje estaba muy elevado, más de 5, más de 5 miligramos por litro. Y este es un estudio que les hemos publicado ahora, publicado online, perdón, este, ahora, pero se hizo en abril, ¿no? Del año pasado, en Italia. Y estos son pacientes igual, las series no van a ser muy grandes, más bien tenemos que agradecer que hay gente que con todo lo que tenemos que hacer, se ha sentado a analizar pacientes, datos, ¿no? Sí, de hecho. O sea, no minimizarlo. Gente que minimiza, no, son 20 pacientes, no sirve. Sí, sirve. Ah, ya, entonces, estos lo dividieron, pacientes que hicieron embola pulmonar y pacientes que no hicieron embola pulmonar, a estos, a todos le dieron profilaxis con eusaparina, todos. Y los dividieron en grupos de quienes hicieron y quienes no hicieron. y miren la diferencia, 0,5 y 0,8 fue significativo, pero hicieron embola pulmonar con 0,8 de 10,9, ¿no? O sea, no es valores tan altos. Es un estudio, perdón, observacional, no fue randomizado, nada, ¿no? Lo único que saben es este, que todos recibieron eusaparina. y esto es otro artículo en el que quería que vean allá, sí, el grado de, estos son todos los pacientes que hicieron trombosis pulmonar en otra serie de España. 29 casos, miren, la saturación no fue tan baja, 94%, la frecuencia respiratoria no era tan alta, 18 por minuto, y esto es lo que para mí cambia el paradigma. Son bilaterales en su mayoría y son periféricas. Lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, no son centrales como estábamos acostumbrados a ver las embolas pulmonares, ¿no? 70% es periférico. Y bueno, indirectamente, miren, tenían profilaxis estos pacientes 80%. Nuevamente, en otro país, otros pacientes en oxaparina 40 miligramos no funciona para prevenir este tipo de trombosis pulmonar en el COVID. Esto es ese artículo, ¿no? Una foto de unos pacientes, acá es otro corte, ¿no? Acá es más difícil ver, ¿no? El vaso dilatado y dentro del trombo, pero acá se ve, ¿no? Distante. Y este es un artículo que salió publicado, en octubre que diferencian, ¿no? Diferencian los valores de DIMEROD en grados. Pero miren, toma un corte bajo, 0.23, 0.5 y 2 y más de 2. si yo tengo menos de 0.23, tengo una mortalidad de 10%. Pero, si yo tengo DIMEROD en 0.5, que para nosotros era normal, o sea, te mueres más si tienes DIMEROD entre 0.2 y 0.5. Y si es más, si es de 0.5 a 2, más de 2 veces. Y si es más de 2, más de 4 veces. Te mueres más. Entonces, otro artículo que te dice que el DIMEROD es crucial para manejar y decidir la anticoagulación. ¿Cómo evolucionaron los casos? Tenía DIMEROD en 15, saturada 79, yo le puse 80 miliamos cada 2 y miren, la saturación mejoró, y el DIMEROD empezó a bajar, pero lamentablemente hizo un infarto. Se chocó y falleció al día siguiente. Pero, ¿cómo explicamos ese infarto? O sea, el infarto... Porque era hipertenso, manejaba presiones de 180 sin antihipertensivos y estaba en hipoxemia marcada. Ojo, que había mejorado de 80 a 89, no quiere decir que estaba... Claro, su corazón, más bien su corazón aguantó bastante tiempo, casi 12 días, ¿no? Esto, ojo, esto es como una prueba de esfuerzo. Si alguien tiene enfermedad coronaria se va a infartar y muchos probablemente mueren de infarto. Al miocardio me refiero, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de subir la saturación lo más que se pueda para que tampoco se mueran de infarto. Pero, acá se está juntando además de la neumonía, además de los factores de riesgo cardiovascular, se está juntando el tema de la trombosis pulmona, que, miren, con doble dosis y dosis alta, ojo, porque el paciente no es que pesara 80 kilos, el paciente habría pesado 65 como máximo, 70, ¿no? Pero es que también veíamos que los pacientes, estamos hablando de agosto, ¿no? En julio, ¿no? O sea, tú dabas 60 cada dosis y no hacía nada, ¿no? No hacía nada, ¿no? Bueno, tampoco es que podamos decir, ¿no? Que por esa razón es que fallecieron menos, ¿no? Pero acá, a menos la evidencia es que hubo recuperación del número de, ¿no? Hubo disminución. Para mí, lo que ayuda en esto del COVID no es reparar la ventana pulmonar, para mí lo vital de lo que he aprendido desde julio a agosto es aprender a, porque no es que a mí yo me sentaba en la computadora y un radiólogo me enseñó esto, más bien yo he discutido con los radiólogos, oye, acá hay un trombo, ¿por qué me informas que no hay un trombo? Lo he tenido que señalar, No a este paciente, de otros pacientes. Y ahí tuvieron que cambiar su info, ¿no? Que sí había el trombo, ¿no? Y no es un tema difícil, ¿no? Es un tema de ver imágenes de tus pacientes y ver la bibliografía, ver videos, ver revistas en la web, ¿no? Que hay un montón. Y ahí uno viendo, va aprendiendo, ¿no? Y vean el video, ¿no? Como han visto, se pueden pasar muchas cosas que no se pueden ver en una foto solamente. Cuando quieran analizar tomografía. O quería, perdón, que aprendan el tema de la trombosis y la arteria pulmonar y diferentes grados de neumonía por COVID y que es muy útil y debe ser algo que debe pedirse en todos los pacientes DIMERODE y en algunos casos, quizá no en todos, los que tengan DIMERODE elevado, yo le pondría un corte ya si quieren de 0,5 como máximo. No uno, no esperaba uno, dos, tres, quince, ¿no? para yo pedir un angiotema. Y no solo eso, sino, han visto varios estudios, más de uno, que la profilaxis con la nosaparina 40 no es. Eso sirve para prevención de embola pulmonar posquirúrgica o síndrome de antropofolipio, no lo sé, pero para este caso no funciona. Tengo que usar, ojo, prevención a doble dosis y eso ya está en algunos artículos que me lo he puesto acá, pero pueden buscarlo. Ellos proponen 40 cada 12. Yo sugiero que lo vean de acuerdo al DIMERODE. Si tiene DIMERODE mucho más elevado, deberíamos dar más alta. Personalmente, solo hemos llegado a 80 cada 12 y aún así, ojo, hay algunos pacientes que han fallecido también.